Estas son las mañanías que he cantado y olvidaré hoy por ser Estas son las mañanías que he cantado y olvidaré hoy por ser Estas son las mañanías que he cantado y olvidaré hoy por ser En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un luciano Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Hoy jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Gracias No comieron verdad Si ¿En serio? Siéntate para comer Siéntate para comer Siéntate para comer No comieron No comieron Estas son las mañanías Estas son las mañanías Estas son las mañanas Estas son las mañanías Estas son las mañanas Estas son las mañanas Portan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién te has? Si no, por favor. ¿Quién te quiere? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Cuándo se puede hacer? Se puede hacer? ¡Ahí está todo aquí! ¡All sit over there then! ¡Me voy a estar aquí! ¡Muy bien! ¡Que le dana madre! ¡Sigo, te les da! ¡Muy bien! ¡Muy bien, está todo aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos allá 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 allá! ¡Muy bien, está todo aquí! ¡Muy bien, está todo aquí! ¡With tu bebé! ¡Muy bien, papá! ¡Crosses a esta mano! ¡Ya! ¿Puedo decir que todos andamos de verde? I really tried. The one green shirt I can't wear, Lidia Ceregos Chihuahua. I was wearing a green shirt, Lidia Ceregos Chihuahua. ¿Cuántos hicimos, mami? ¿Cuántos hicimos, mami? ¿Cuántos hicimos, mami? No, 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 no. ¡Un experimento! ¿En este qué? No, no, señor. ¡Un experimento! ¡¿En este rato se va a hacer un jugo? ¡Un jugo, un jugo! ¿No tiene frío? ¿Tiene una invención? ¿La acuada la ventilatora? Sí. ¿Cuánto tienes el clima? ¿A 60, Mario? ¿O cuánto? ¿Siente frío? No, no más, ¿qué haría ver? Tiene 74. Ahorita no nos sirven las bolitas de arriba. No da muerta. Ya ves que arriba está la calor. Por eso se siente un poquito caliente. Gracias, a ver. Pero esa del aire le hace que no cuesta. ¿Y el pastel que es el blanco? Yo lo traje. ¿También no está aquí? No, no sé con Helen. ¿Está hecho? ¿Luz o Helen? Qué bonito. ¿Los haces para vender o nomás los haces? Es su primera venta. Es su primera pedida. Yo traté. Es que tiene arte. ¿No pueden poner cinco al revés si es uno? No, no sé si va a hacer cinco. Es que yo le puse quince. Y dice Alfredo, no, son cincuenta y uno. Digo, ah, sí, es cierto. Sit down. ¿You want chips? No, I want chips. There's that kind, then there's lemon kind, and then funtons. I think she was... ¿Qué pasión, corazón? This is the lemon kind. ¿Yo quiero el de la Isa? ¿Como Isa? Oye, open it. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasión, papi? ¿Quién, open it? ¿No está de telopito? No. ¿Durito, no? No, los duritos también pican. ¿Y ya está de ahí, no? ¿Esto qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres el limón? Pican menos. No, 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 no. Hello. Hello, Carla. What's her name? Carla. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Grab your company. I want soda. There's some in the freezer. I want soda. 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 For you and for Lucas. I want soda. I want soda. I want soda. I want soda. Look at Mario's camera, they grab everywhere. Everything. ¿Ya empiezo? ¿Sigue? ¿Cómo se hizo? No grabes una linea así de dequita como tamaño de un pelo Empezó a la dequita Tecnología ¿De qué? ¿No? ¿Nobody wore the actual lime green? ¿Te dices? ¿Te dices? ¿Algo? ¿Algo? ¿Tienes grabando? ¿Qué? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Puede? ¿He quitó su parte? ¿Tiene que el despacho? ¿Me haces la cara? ¡No, el borde! ¿Y si? ¿No? ¿Como que se esta duro? Like parts. ¿Puedo decirla sirvo? ¿No importa que las dos te? ¿Tu barcas? Son los dos igual. ¿Conociste a mis sobrinos? ¿Te acuerdas a mis negros? ¿Te acuerdas a mis negros? ¿Te acuerdas a tu vecino? ¿Te acuerdas a tus negros? ¿Me? ¿Te acuerdas a mis negros? A ver, vamos a hacer una oración Why does my tongue feel hot? Isa, we're going to pray, okay? Todos juntos aquí reunidos otra vez Te agradecemos porque nos has mantenido libres de esta enfermedad Y te agradecemos por mi mamá, que la queremos muchísimo Y te pedimos que nos des muchísimos momentos como estos para estar a su lado de ella Gracias y por todo lo que haces por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos todo en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, libres de todo el mal, amén Y a ti Virgencita de Guadalupe, Virgencita María, te agradecemos también por todo Dios te salve María, una herencia de gracia, el Señor es contigo Edita herencia de todas las mujeres, y bendito es el cruce de Santa María, Madre de Dios Gracias por nosotros los pecados de Santa María, nuestra muerte, amén De mi Padre, el Espíritu Santo, amén Saludos, mamá Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos Saludos, 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 saludos ¡Suscríbete al canal! ¿No quieres mojar la peña? ¿Tú también? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a las dos, y les digo, si les llegó mi orden, ¿me da?, si me van a hacer mi comida, y dice la señora, yo te la hago antes de irme a mi casa, y digo, ok, ya me puede ir más tranquilo, es que la ordené desde hace unas semanas, oh, oh, o no, que tienes que recordar, sí, sí, do those taste good, , no, are these spicy, yes, yeah, but they're lemony, so they're good, am I, yeah, oh, ¿verdad pero lo quieren si no? no, ¿verdad? Sometimes they don't. Cuando cumplí 30 años, Benji, me hizo una fiesta, me hizo un puerto, me hizo baile y todo. ¿Baile? ¿Qué? ¿Qué? Y viamos una casa donde había mucho terreno, ¿verdad? Estaba grandísimo. Lo recuerdas que venieron con el cuerpo en el pelo. Con el cuerpo, también. Si. And I was like, what? Saluda. I was like, she doesn't know how to say hi. And she comes up, yeah, she comes around and says hi to Issa. And I'm like, what? Saluda, ¿sí? I feel like that was the first time I ever ate patas de huevo. See you. My tongue is hot. And keep eating bread. It's burning. Eat more meat. Are they spicy? Are you going to grab it? Oh, thank you. I feel like you're passing me. Actually, here. Switch off. Can you pass the... I know. I was like... Y es un traje muy bonito. ¿Dónde está Mario? ¿Quién te hagan esto? Me hagan esto. Yo me he hecho la verdadera. Mis oñas y mis pies. Oh, here we go. Gracias a todos. ¿Y me hagan esto? ¿Y tú te hagan esto? Heading мужчин. Gracias. No, nunca, nunca, pero nunca me dijo que no. No. Yo siempre me gustaba el azul, y yo siempre me gustaba el oro aquí. También el resto de mi hermano. ¿Teres? Sí. Gracias. 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 It was very nice though. ¡Miren! Do you know what your book is like? Word. Dolors. download. Es el nombre verde. That's who you want to share. You share. Enrique, por allá, desde lejos, mirando. Mirando. Y luego ella me miraba a mí a pin ti pinte y a pin ti pinte, y él pasa y la me dice, se va, se regrese y me dice, disculpe. No sé por qué está pintando su casa verde. Y yo creo que no ver es que verde es vida. Si casa y vida. Una pregunta. Y hace bonito color. Yo ya saqué, me lo quitó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 I feel like I need to ask you now since I got another baby in the oven. Wait, I want to take care of this. That you're good? You just told me the whole place, of my sake. Or this song. Down there. How did that dance was singing? el rey David, hoy por el día de mis años te las cantamos aquí. Despierta mam, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A ver, que le sople, mam, no hagas eso, en serio mam, no hagas eso, por favor, compórtate mam, que le sople, que le sople, que le sople, que le sople, pide un deseo, pide un deseo y sopale, que le sople, que le sople, sirvele un agua de limón, sopla mam, pide un deseo y sopale, olis, pató, es cierto, impresionó? Peneca, pató, pató, pato, pata, pató, pato, pato, pató, pato, pata, pato, pata, pato, No, ya lo ganó este. Queremos pastel. Queremos pastel. Sí, yo quiero. Quiero pastel. Que lo repartan. Que lo repartan. Que lo repartan. Vente. Vas a tener como tres pedazos. Uno, dos, tres. Me voy a dar de allá. A ver, que lo repartan. Que lo repartan. Que lo repartan. ¿Quieres que te lo bajemos de la base? No, así te lo. No, así me lo. Ten cuidado, ¿ok? Hacemelo, ¿ok? Me lo toreo. Ah, está bien grande. Ponle un cuchillo, un tenedor y repártelo. Sí, ven. ¿Te voy a dar todo? ¿Te gusta hacer? No, no lo mordí. No, es que sí, de veras que sí necesito agua. No, no le vas a tomar tanto, ¿eh? Chap, 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 chap. Chap, 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 chap. Sí, por favor. It's a double shot. It goes all the way to the bottom. She's a fourth one. There are two in one. Two in one? Two shots. Have you caught them in one. Many. Lisa, can you put it over there for me now? No, sorry. Thank you. Thank you. Hi, buddy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo decía que era un niño, pero trae a una niña. Es que no quería perder. ¿Por qué se dice López? ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué se dice López? ¿Por qué no se dice López? ¿Y yo? ¿Y yo me trajo en negro y en negro? ¿Cómo se llama esa la bebé? ¡Winsey López! ¡Yay! ¡Qué contenta! ¡Winsey! 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 ¡Vamos a tener una niña! 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 ¿Quién dice en español es Merlina? A ver, seguimos abriendo, a ver Isa, abre el mío, vamos a seguir abriendo, el mío, bájame el palo, este es de Alfred, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que le mete el diente, al otro, este me quema. No, 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 no. and üçímico Oh, sí! Y allá, y allá. ¿Quién me la quería? Sí. ¿La buena? A ver, que lo arpa, que lo arpa, que lo arpa. Y luego está aquí. Y luego está aquí. Y luego está aquí. ¿Este es saboncito? Sí, es sabón. No sé cómo se abre. No sé cómo se abre. Es que no lo voy a tirar. Que lo abra, que lo abra. ¿Qué? A ver, ojo. Ponlo aquí para que lo haga aquí. Que lo abra, que lo abra. Que le meta el diente. Ay, son unas tazitas. Ay, qué bonitas. Para mi té. Mira. Una consera. Otra consera. Otra consera. Abuela, usa esta consera. Gracias. A ver, ábrela, mami. Que lo abra, que lo abra. Necesito ir. Dientes, los dientes. Ya, vete. Corre, corre, corre. Corre, al mío. Jesús. Ya estaba con el pico. Mis aguitas, estos me los regaló a él. Esta, abrí. No, esta, abrí. Que la abra, que se las ponga. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Ah, una verde. Qué bonito. Pensaba que no me la habías ordenado. Sí. Que la ponga, que se las ponga verde. Porque no te di nada hoy en la mañana. Eh. Siempre te duro algo en la mañana. No, es que como no voy a la media llegar. No, no sé si se ven. Es que no, es porque no me regaló una foto. Ya quedó que me regaló. Sí. ¿Qué hacía? Se le mete el diente. Que se lo ponga, que se la... Esa le va a quedar a ese. No, ya me hizo que pruebala ahí. No, ya me hizo que pruebala ahí. No. No tiene papel. No tiene papel de... ¡Muy bien! ¡Pero que no se pinte el diente! ¡Oh! ¡Está bien bonito este color! ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien subido! ¿Eso le gustó? ¡Sí! Mira Lupita, para cuando vengas imitarte un té. Débala. ¡No camines! ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué se ponemos? No, porque she's in light. ¡Eco! ¡Alfred! ¡Oh, sí! ¡Eco! 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 ¡Eco!